No importa el lugar, el sol es siempre igual Es importante para nosotros que te recuperes pronto y estés bien querido amigo En apoyo a Miguel Fernández se realizará una quermés solidaria que tendrá como plato principal Pescado tambaquí a la pasilla y bebidas a elección Organizado por la Dirección de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente Del Gobierno Autónomo Municipal de San Benito A realizarse este viernes 19 de noviembre del año en curso A horas 11 de la mañana en la Plaza Principal Benito Moxos de San Benito Contamos con tu apoyo, te esperamos